Comprando papeles doble hoja y otras marcas, estábamos gastando más rollos y más plata. Por eso, para que todo te rinda como quieres, compra familia a Colchamax Mega Rollo. Con nueva textura, que lo hace más grueso, suave y absorbente. Así solo necesitas dos vueltas. Gracias por ver el video.